El día 16 de abril, en plena Semana Santa, en el barrio Juan XXIII del municipio de Ocaña, fueron atacados con arma de fuego el auxiliar de policía José Andrés Benavides Contreras y de igual forma resultó herida una mujer. Ese mismo día, gracias a la información oportuna de la red de participación cívica y de la ciudadanía, la rápida reacción de los uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron la captura de inflagrancia de un joven de 19 años de edad natural de Ocaña y asimismo la incautación de una motocicleta con la que presuntamente se cometió el hecho. De igual manera se lograron siete capturas, donde tenemos la captura principal del individuo que atentó contra la vida del señor auxiliar, donde se pudo una reacción inmediata con el apoyo de la ciudadanía, se logró la captura de este individuo, el cual ya mediante autoridad competente se logró la medida intramural. Inmediatamente, gracias al apoyo de la red ciudadana cívica de policía a la misma ciudadanía, se logra inmediatamente la captura de este individuo donde se logró una persecución y se pudo, mediante las cámaras de policía y mediante las cámaras del sector, se pudo individualizar y poner a disposición de autoridad competente logrando la medida intramural. Dentro de la noticia expo a que maneja la Policía Nacional de antecedentes de las personas, no le figura ningún antecedente. Se habla de que teníamos tres personas más que en este momento estamos verificando con la Policía Judicial Cijín para poder esclarecer a los demás integrantes que iban a participar de este hecho. Se descarta cualquier situación de plan pistola o alguna situación dentro del casco urbano, teniendo en cuenta que no fue como las medidas de los modos operandi, simplemente fue en un proceso que se iba a realizar una requisa. En las últimas horas, en audiencia pública, un juez de control de garantías envía a prisión al responsable de este indiscriminado hecho por el delito de homicidio en el grado de tentativa, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. La Policía Nacional de Colombia rechaza estos hechos de violencia e invita a la ciudadanía a denunciar aquello que afecte la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.